Yo sé quién eres, Lupe. Eres la madre que parió al hijo. Eres la niña que trabaja desde siempre. Yo sé quién eres. Esa mujer que yace en el desierto. Eres la hermana que cuida a los hijos huérfanos. Yo sé quién eres y conozco tus obras. Yo sé quién eres y de dónde vienes, la que nació libre y fue vendida como esclava. La que sostiene la bandera negándose a la guerra. Eres la mujer fuerte que ara a la tierra. La sembradora de milpas y corazones. Yo sé quién eres y veo tus ojos. Esos capulines que brillan como el mundo amanecido. La dueña de la palabra y la cohesión. Amanece y trabajas, amas y defiendes la vida como en todos sus matices. Cuidas a mis hijos que son tus hijos y tus padres y mis hermanos. Yo sé quién eres y miro tus manos. Esas que amasan el corazón de México. Tus manos que rugen como garras y dientes. Tus manos que aplauden espantando a la muerte. Yo sé quién eres y lo que añoras. Eres la mujer abuela, la niña, la madre, la desaparecida. Eres la mujer leona, la mujer águila, la mujer árbol, la mujer pantera. Mujeres del campo, mujeres, mujeres, nuestra decisión, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros hijos. Mujeres del campo, mujeres, mujeres, somos el regalo de la tierra. La abundancia, las semillas, las raíces. Y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación. Ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación. Y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Pues yo no soy ni chancla ni me tiran. Y si se me antoja, yo me vuelvo a levantar. Yo sé quién eres y por qué has venido hasta nosotras. Yo sé quién eres, mujer liberada, ciudadana pacífica. Yo sé quién eres y miro al espejo. Todas somos tú, parando la democracia, buscando las grutas, buscando los muertos. Tú eres nosotras, las otras, las unas, las niñas, viejas, jóvenes. Tú sabes quién soy yo y por qué he venido hasta ti. A tocar a la puerta con mis pies de tierra. A mirar a tu ventana con los ojos desnudos y asimilados. Tú sabes quiénes somos nosotras, las otras. Las que no se rinden y se olvidan de nadie. Las nacidas iguales, tratadas por desiguales. Yo sé quién eres y he venido a decirte que no nos rendiremos ni hoy ni nunca. Hasta no ver más cruces rosas. Que no nos rendiremos ni en desiertos ni en mares. Hasta el último aliento, hasta el último día. En que el último hombre diga, yo sé quién eres, mujer, y hemos llegado juntos. Ya no serás esclava, ya no serás objeto. Ya no serás la madre huérfana de tus hijos. Yo sé quién eres y he venido a decirte, mujer, que ni tú ni yo nos rendiremos nunca. Hasta caminar con la ligereza de la palabra libre en el cuerpo liberado. La educación nos hace libres y la salud es nuestra fuerza. Estamos juntas las indígenas mujeres, las obreras poderosas, que vivan los placeres. Que se nos pague nuestro trabajo, que se respeten nuestros derechos. Estamos juntas las indígenas mujeres, las obreras poderosas. Yo sé quién eres, nosotras.